Estas son algunas películas americanas basadas en anime Speed Racer Hecha por los entonces hermanos Wachowski, la película hace un gran trabajo en transmitir el ritmo del anime a la pantalla grande Con grandes escenas de acción y unas pistas de autos sacadas de los mejores juegos de Mario Kart Es una película divertida aunque un tanto infantil Al Filo de la Mañana Basada en el manga All You Need Is Kill, es una adaptación con muchas libertades y metiendo un poco a la fórmula de Hollywood Es tan Hollywood que está ahí Tom Cruise Ya o sea, no más Hollywood que no puede ser Con una historia llena de extraterrestres, robots y viajes en el tiempo, es una película bien anime Ghost in the Shell Con una recepción mixta, los visuales de la película retratan de manera sublime el material original Aunque resumiendo y tomando ideas de diversos arcos del manga Toma la esencia de la historia dándonos los visuales, las escenas de acción y los conflictos existenciales Alita Battle Angel El buen Roberto Rodríguez nos trajo esta hermosa adaptación del anime Gone, conocido en América como Alita Battle Angel Mantiendo de lleno este mundo de ciencia ficción trae la pantalla del drama adolescente, el futuro histórico y las batallas en la arena Y eso es todo amigos Si, porque estas porquerías no existen Soy Ascor, cuállense Gracias por ver el video Gracias por ver el video